Si pudiera Quiera regresar el tiempo Y borrar momentos amargos Mataría por recuperarte Y todo tu amor que he perdido Hoy solo quiero olvidar Y lágrimas derramar Por tu ternura de ayer Que en un suspiro se fue Que el brillo de mis ojos son Lágrimas del corazón Estoy tratando ahora De borrar heridas del alma Pero yo no puedo Tu recuerdo sigue latente Hoy solo quiero olvidar Y lágrimas derramar Por tu ternura de ayer Que en un suspiro se fue El brillo de mis ojos son Lágrimas del corazón Ahora que los brillos lloran Y tú no estás Vente al comer el vacío Y sé que no volverás Ahora que los brillos lloran Y tú no estás Vente al comer el vacío Y sé que no volverás Vente al comer el vacío Si pudieras regresar ahora Y darme el vacío Y darme el tiro de gracia Porque solo ha quedado Soledad aquí en el alma Hoy solo quiero olvidar Y lágrimas derramar Por tu ternura de ayer Que en un suspiro se fue El brillo de mis ojos son Lágrimas del corazón Ahora que los brillos lloran Y tú no estás Vente al comer el vacío Y sé que no volverás Ahora que los brillos lloran Y tú no estás Vente al comer el vacío Y sé que no volverás Ahora que los brillos lloran Y tú no estás Vente al comer el vacío Y sé que no volverás Ahora que los brillos lloran Y tú no estás Vente al comer el vacío Y tú no estás Vente al comer el vacío Gracias por ver el video.